1, 2, 1 1, 3, 1 Muy cansado, no lo sé, no hay cuenta Que un corazón atrapado Cuando es de la caneta, es caballo de su corazón Y si una u otra lasaña, caballo viejo se encuentra El pecho se le descarga y no hace caso apacentar Y no lo ve de su bebo, ni lo va a pasar en casa El pecho se le descarga y no hace caso apacentar